A nada de que sea los Oscar, la entrega más importante en la industria cinematográfica, la actriz y Alicia Aparicio ha estado envuelta en la polémica. La mañana del viernes 15 de febrero, apareció en redes sociales un video en el que destaca el actor Sergio Goyri en Una comida con amigos, donde se descosió hablando sobre Yalitza Aparicio y hasta se atrevió a insultarla llamándole P1NCH3 India. Sin duda estas declaraciones han provocado la furia de los mexicanos por lo que el programa Enamorándonos se sumó a la causa de respetar a cualquier ser humano. Resulta que en uno de sus recientes programas, una de las amorosas insultó y se burló de la hoaxaqueña a través de redes sociales, acto que no iban a tolerar, por lo que sin pelos en la lengua, Carmen Muñoz la corrió de foro. En este programa siempre hemos promovido el respeto a cualquier ser humano, no importa su condición, no importa su condición económica, no importa su orientación sexual, aquí respetamos, le dijo Carmen a Kat. A la chica no le quedó de otra que acatar la orden y salir del famoso programa. ¡Suscríbete al canal!